hermanos muy buenos días les saludo en nombre del señor esta mañana vamos a orar por el país de la india aunque en realidad es conocido como el subcontinente de la india no sólo por el tamaño del territorio sino por la cantidad poblacional más de mil millones de personas viven en la india creo que ya pasó la china como el país más poblado en el planeta tierra ahora en la india existen una gran variedad de grupos étnicos los colores en este mapa indican las principales agrupaciones étnicas lo triste es que muchos de estos todavía no tienen ninguna presencia de la iglesia y no han sido evangelizados así que hay mucho trabajo por hacer en la india aquí tenemos un mapa que muestra la distribución de los grupos religiosos minoritarios la india es un país mayormente hindú creo que más de 90 por ciento de la población es hindú la segunda religión él es el islam y la tercera el cristianismo en este mapa las zonas amarillas muestran la presencia de la iglesia cristiana en todas sus manifestaciones no sólo evangélicos sino también católicos protestantes ortodoxos sirios una gran variedad de expresiones cristianas en la india en total el número de cristianos en general asciende a 28 millones que suena muchas personas pero en realidad sólo alcanza el 2% de la población así que entenderán hay mucho trabajo por hacer en la india aquí tenemos una foto de personas de la india para que tengan una idea de por quienes debemos estar orando tanto hombres y mujeres creados a la imagen de dios pero que no conocen al señor jesús una característica de la india es la cantidad de dioses y de ídolos el apóstol pablo en atenas observó que era una ciudad muy idolátrica lo mismo es cierto de la india hay dioses para todo gusto hombres mujeres animales realmente es impresionante la manera en la cual en la india al no conocer al dios verdadero han creado múltiples dioses e ídolos el ser humano buscando entrar en contacto con el dios vivo y verdadero debemos tener una gran preocupación por las personas de la india interesante hay la iglesia alianza cristiana y misionera tiene presencia en la india eso nos alegra mucho el año pasado una asamblea reunió a 50 pastores y líderes de toda la india que lindo verlos aquí disfrutando un tiempo de compañerismo leyendo la literatura me percaté que muchos pastores eran un poco sospechosos de la motivación por esta reunión temiendo que mucho iba a ser tipo política porque la religión en la india es muy afectada por la política grata fue su sorpresa cuando encontraron temas netamente espirituales y la reunión fue una gran bendición para pastores que no se habían visto aunque trabajaban juntos en la india no se conocía qué lindo para ellos tener ese tiempo de compañerismo espiritual aquí tenemos algunos puntos para orar por la india en primer lugar hay que orar por un avivamiento espiritual la gran necesidad en la india es que dios derrame su espíritu sobre esa nación oremos por pastores evangelistas que dios unja sus labios y que puedan predicar con autoridad la palabra de dios oremos por la persecución el gobierno es nacionalista muy a favor del hinduismo y apoya la persecución contra otras religiones oremos por iglesias a veces quemadas los hogares de cristianos oremos también incendiados oremos por nuestros hermanos en ese país oremos también por su testimonio obviamente en un país como la india lo que más va a impactar va a ser el testimonio de los creyentes así que oremos por ello oremos también por el hambre espiritual es difícil predicar si no hay hambre espiritual pidamos que dios genere hambre por la palabra para que los pastores y líderes puedan predicar y oremos también por la obra de la alianza cristiana y misionera en la india tomemos un momento ahora para orar por este gran país padre amado muchas gracias por la oportunidad de conocer algo de la india esta mañana padre un vasto subcontinente de más de mil millones de personas tristemente padre la gran mayoría viven en tinieblas espirituales están lejos de ti sienten que necesitan conocer a la divinidad pero desconocen cuál es padre quiero pedir que tú puedas bendecir el ministerio de pastores evangelistas misioneros padre dales palabra autoridad unción de lo alto señor que cuando prediquen puedan encontrar personas con corazones preparados padre obra para que el evangelio pueda avanzar en ese tremendo país que más y más personas puedan conocer al señor jesús padre concede a tu pueblo un buen testimonio para que las vidas de los creyentes brindan luz en medio de mucha oscuridad padre pedimos en medio de la alianza padre de repente es difícil que misioneros estén ahí pero hay pastores y líderes padre pedimos que tú los fundamentes en tu palabra que tú les animes en la obra que están haciendo dale un tremendo amor por los conciudadanos y padre bendice su ministerio y haz que la predicación de tu palabra pueda atraer muchas personas a los pies del señor jesús padre escucha nuestro clamor te pedimos esta mañana en el nombre del señor jesús amén les animo hermanos que durante esta semana estemos orando para que dios pueda bendecir la obra del señor en la india y trataremos de dar más información durante la semana para que puedan seguir orando que dios le bendiga chau 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 chau